Hola, mi nombre es Tembo, sé que significa Elefante en Sohidi Y sean bienvenidos a esta nueva serie del usuario Dino Viñetas, Arias el canal Todo Muerto Y este pequeñín de aquí es mi amigo Hati, que significa Elefante en el idioma Indie Oye Tembo, espero que nuestras series no caigan en el olvido por la flojera de nuestro creador Oh, tonterías, no creo que pase eso, ni que nuestro creador fuera Dino Viñetas Muy bien, si tú lo dices Gracias por ver el video